de un hombre sordomudo, un hombre que está cerrado en sí mismo, que está incomunicado y el hecho de que este sea un hombre que está en territorio extranjero por la decápolis nos hace pensar en primer lugar que ese sordomudo representa a todos aquellos extranjeros que están como sordos ante Dios que no escuchan a Dios y están mudos en relación con Dios, no proclaman a Dios, no anuncian a Dios ese hombre que tiene ese problema realmente, físicamente, está sordomudo, de alguna manera representa a todos los demás que están como cerrados ante Dios y también nos hace pensar entonces en nosotros mismos que podemos ser como extranjeros ante Dios, como extraños ante Dios que podemos tener nuestro corazón cerrado a Dios y que de alguna manera estamos como sordos porque no queremos escucharlo o no lo escuchamos y tampoco lo proclamamos, no lo anunciamos con nuestra boca, estamos mudos Jesús toma a este hombre y lo toma aparte y ese encuentro con Jesús es lo que va a sanar a este hombre de su situación le mete los dedos en los oídos, con la saliva le toca la lengua y suspira diciendo, Éfeta, ábrete el poder de Jesús para abrir al ser humano a Dios para abrir al ser humano hacia los demás para abrir al ser humano al amor, a la vida, a la plenitud el problema más grave del ser humano es cerrarse cerrarse en su pecado, cerrarse en su egoísmo cerrarse en su codicia, cerrarse en su soberbia cerrarse en su odio, cerrarse en su envidia o en cualquier clase de pecado lo peor de todo, cerrarnos a nuestros hermanos o cerrarnos a Dios mismo y Jesús, fíjense que no viene a cerrar Jesús viene a abrir lo que hace es abrir a este hombre abre sus oídos abre su boca para que pueda escuchar y para que pueda hablar y pudiéramos decir sobre todo lo que está haciendo es abriendo el corazón y la vida la existencia toda de este hombre para que acoja el amor de Dios el poder de Dios y sea totalmente transformado en su existencia al instante a este hombre se le abrieron los los oídos se le soltó la lengua y pudo escuchar y pudo hablar mis hermanos el único que nos sana a nosotros de esas sorderas y de esa mudez es Dios es el Señor y en esta Eucaristía y en nuestra oración podemos pedirle al Señor ábrenos los oídos para que no seamos sordos a tu palabra y suéltanos la lengua para que no nos quedemos callados cuando tenemos que hablar de ti cuando tenemos que dar testimonio de tu amor de tu palabra de tu nombre a los demás que si estamos mal si estamos cerrados muchas veces es por eso por no escuchar a Dios y por no hablar de Dios por quedarnos callados entonces el mal toma ventaja avanza el pecado avanza el mal porque estamos cerrados en nosotros mismos cerrados en Dios pero Jesús hoy como sanó a este hombre nos sana a nosotros como abrió a este hombre nos abre también a nosotros finalmente la gente que vio esto estaba llena de asombro e hizo una confesión que me parece muy especial para que la pensemos hoy y la guardemos en nuestro corazón en el colmo del asombro totalmente asombrados al ver esto decían Jesús todo lo ha hecho bien hasta hace oír a los sordos y hablar a los mudos Jesús todo lo hace bien hasta hace oír a los sordos y hablar a los mudos no hay nada que Jesús no pueda cambiar que esté mal en la vida de cualquier persona Jesús todo lo hace bien lo que sea que estemos viviendo lo que estés pasando hoy hace esta declaración de fe Jesús todo lo hace bien confía en él porque bien sea que estés sordo o mudo espiritualmente sea que estés tartamudo sea que estés ciego sea que estés limitado incapacitado sea que te sientas débil caído frágil o lo peor Jesús todo lo hace bien Jesús todo lo cambia Jesús todo lo salva Jesús todo lo sana Jesús todo lo hace nuevo y él sabe siempre darnos a cada uno lo que más necesitamos lo que es mejor en nuestra vida él todo lo hace bien amén te invito que oremos por un momento dándole gracias al señor por esta palabra y presentémonos ante él quizás como aquel hombre extranjero con el corazón cerrado con nuestros oídos y nuestra boca cerrada pero dejemos que hoy el señor nos toque y nos abra esos oídos y esa boca y ese corazón para acoger a Dios para abrirnos a Dios para abrirnos a su amor para abrirnos a su espíritu para abrirnos a su presencia para abrirnos a su poder para abrirnos a él y abrirnos a nuestros hermanos para salir de nuestro egoísmo para salir de nuestra cerrazón para salir de ese individualismo abrámonos a Dios dejemos que el señor haga esa obra en nosotros y que podamos oír que podamos hablar y dar testimonio siempre del señor bendito seas alabado seas gracias señor te bendigo te alabo y te adoro tú todo lo haces bien y te presento señor la vida de cada uno de nosotros todo lo que tú sabes que vivimos y pasamos tú todo lo haces bien sana lo que está enfermo endereza lo que está torcido libera lo que está cautivo y oprimido haz tu obra señor en cada uno de nosotros salva lo que parece perdido actúa señor en todos nosotros ayúdanos fortalece lo que está débil señor renueva lo que está cansado señor haz tu obra en cada uno porque tú todo lo haces bien todo lo haces bien todo lo haces bien ayúdanos señor sálvanos Dios protégenos Dios guárdanos señor bendito seas alabado seas gracias señor bendice y alaba al señor y dale gracias con todo tu corazón con todo con todo Gracias.